...de operaciones del spliff del Bolsón, Marcos Barría, bueno, fin de semana complejo, altas temperaturas, algo de viento, se está trabajando en planes de contingencia. Hola, buen día, buen día a la audiencia. Sí, justamente ayer tuvimos una reunión interna, hablando con la gente de Ampral y Protección Civil de la provincia, tratando de ya cerrar estas cuestiones, sabiendo que la temporada de incendio ya empezó, y viendo que todavía hay información que no está llegando y el móvil de recorrida nuestra está trabajando mucho, apagando fogones que no están habilitados, ¿viste? Así que es ardua la tarea que tenemos por delante y sabiendo que hay más instituciones intervinientes, estamos todos abocados en tratar de tener una temporada tranquila, que ojalá no tengamos los incendios que hemos tenido en los años anteriores. Marcos, si bien uno nota que tienen cuidado, que prevención, sobre todo la mayoría de los excursionistas al oeste del río Azul, ¿tienen puesto allí el foco, sobre todo por la cantidad de gente que está entrando? Sí, totalmente. Hay una información que se está trabajando mucho con la gente del área técnica del SPLIF, y tratando de que en la página de Amprale haya más información y que la gente la lea, ¿viste? Realmente que es importante. Porque te digo, hay mucha gente ingresando y a veces se nota como que hay gente que no ha recibido la información que es importante para prevenir incendios forestales. Marcos, primero destacar, no se debe hacer ningún fuego en área que no esté habilitada. Básicamente que no sea un camping en toda la zona. Pero si alguien se encuentra en una situación que ya está dada, algún fuego en un lugar donde no se debe hacer, alguna situación de riesgo, ¿cómo actuar? Bueno, en principio apelar a la conciencia de las personas de que no se debe hacer ningún tipo de fuego en lugares no habilitados. Y por ahí a veces evitar la confrontación y lo mejor es avisar a las instituciones, ¿sí? Para ir y después vamos nosotros con nuestro móvil y confirmamos que realmente el fuego está extinguido. Nos marcaba una vecina de una zona de interfase, las casas dentro del bosque, allí del barrio Luján, el 31 a la noche, por ejemplo, que a un vecino se le había escapado el fuego porque lógicamente había mucho viento y fueron los propios vecinos quienes lo tuvieron que apagar. Poner énfasis en esto, ¿no? Que prendemos fuego, somos los de acá. Totalmente, sí, sí. Como decíamos, además del vecino, el turista que nos recibe, todos tenemos que tener esta conciencia de que el fuego es muy peligroso y nos ha provocado mucho daño. Pero como decís vos, es verdad que también nos encontramos con gente local, el vecino de la zona, que también hace fuego en lugares indebidos. Marcos, finalmente, la prevención ante todo, tenemos que tener mucho cuidado, no hacer fuego, tratar de manejarse de otra manera. Estamos con mucha complejidad en la situación térmica, va a haber vientos, pero a pesar de esto pareciera ser que no entendemos. Ha llegado un helicóptero que es de gran porte. ¿Esto ayuda o complica el tamaño en sí del recurso? Bueno, es un recurso que está súper probado en el mundo. Es un helicóptero, un Chinook, carga 10.000 a 11.000 litros de agua. Tiene gran capacidad para transportar personas, así que es una herramienta que realmente va a ser muy útil. El día de mañana tenemos una reunión vía Zoom con el sistema federal para tratar de cerrar algunas cosas, porque hace un par de días que estaba en Bariloche ya con base, ya está operativo, pero sin duda que es una máquina súper grande que hace muchísimos años que no opera. Las últimas generaciones de brigadistas no lo conocen, así que hay cosas que ajustar. Y como decís vos, sí, hay que hacer un relevamiento, porque las dimensiones del helicóptero hacen que un helipunto sea mucho más grande que el helicóptero que normalmente operamos todos los años acá. Y las cargas de agua también, o sea, el Bambi de 1.000 litros de un helicóptero chico en un reservorio así de 20.000 litros tenés varias cargas, ¿viste? Pero este en una sola toma te lo seca, entonces es distinto y hay que buscar todas esas opciones. De todas maneras, es una herramienta fundamental estos trabajos que ustedes hicieron en el Amprale, cerca de los refugios, sobre todo para un caso de evacuación de gente. ¿Servirá para esta nave? Sí, ahora justamente el jefe de central, Julio Cárdenas, con el jefe de línea, están en la zona de Amprale, observando hasta dónde un vehículo por tierra puede llegar, porque necesita, digamos, los helicópteros confirmar todas las temporadas de que los puntos de aterrizaje están aptos. Justamente en el Amprale no encontramos todavía un punto apto para un helicóptero como es el Chinook, ¿no? Pero las opciones se siguen buscando. Bueno, Marcos, durante décadas escuchamos a Domingo Sales y a tantos otros brigadistas viejos pedir por una brigada helitransportada. Hoy la tienen, esta operativa, ustedes la integran como herramientas y recursos. ¿Les falta un boin de esto que tira líquido, ¿no?, de todos colores, y apaga los fuegos rápidamente, aunque los expertos dicen que no es tan útil aquí en la cordillera. ¿Han avanzado? Sí, sí, se ha avanzado. Mirá, toda herramienta que se utiliza en incendios forestales se prueban primero y la efectividad existe, digamos. Después, cada incendio tiene su particularidad. Sí, utilizar un boin en esta zona de montaña sería bastante difícil, pero las herramientas que en incendios forestales, repito, están ya probadas en el mundo, todas son útiles y nosotros no despreciamos nada. Aunque sale, asegura, siempre que un incendio se empieza y se termina a pálago. Totalmente, sí. Los medios aéreos son fundamentales porque te aplacan, te bajan la temperatura y permitan que el combatiente en tierra vaya afianzando la línea para dejar el fuego extinguido o controlado, como fuera. Bueno, Marcos, ¿cuáles son los números de emergencia que se tiene que comunicar cualquier persona que ve alguna columna de humo o alguna situación de riesgo? Sobre todo, los más prácticos, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos el número 103, que ya es reconocido y está en todos nuestros folletos, pero además utilizar el 911, el teléfono de bombero, de policía, no hay ningún problema. Lo importante es avisar a tiempo, comunicar a tiempo. Los móviles están acá las 24 horas disponibles para salir y hay que ir al lugar, confirmar que puede ser solo un fogón, un asado, pero hay que confirmar que realmente no tenemos un incendio que puede llegar a complicar. Gracias, Marcos. Gracias a usted. La palabra de Marcos Barría, jefe de operaciones del SPLIF. Es todo.